El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que debe haber una forma, incluida la vía judicial, para impedir que los demócratas saquen adelante la investigación contra él de cara a un posible juicio político. Asimismo, ha reiterado que su polémica llamada telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky fue una llamada perfecta y ha añadido que el propio mandatario del país europeo ha dicho que no hubo presión alguna sobre él. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha puesto en marcha el procedimiento que podría activar un proceso de destitución parlamentaria por considerar que el mandatario actuó de manera irregular con su llamada a Zelensky.